Hola chicos y chicas, vamos con más ejercicios de Teorema de Pitágoras. Mirad qué ejercicio traigo ahora mismo. Tenemos un triángulo rectángulo, no conocemos la hipotenusa, pero sí conocemos el valor de los catetos. Tenemos que un cateto vale 5 metros y otro cateto vale, déjame ver, 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Esto es nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a resolverlo. El Teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, este lado más largo, es igual a la suma del cuadrado de estos otros dos lados, es decir, de 5 al cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. 4 raíz de 3 al cuadrado. Operamos. Operamos. X al cuadrado es igual a 25 más, y tenemos aquí 4 raíz de 3 al cuadrado, es decir, 4 raíz de 3 por 4 raíz de 3. Y 4 raíz de 3 por 4 raíz de 3 va a ser igual a 4 por 4, 16, 16 por raíz de 3 por raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Pues ya está. Seguimos operando. X al cuadrado, x al cuadrado es igual a 25 más 6 por 3, 18, 3 por unas 3, 4, 48. Seguimos operando y tenemos aquí que, pues, 4, 5, 6 y unas 7, 70, 70 y 73, chicos y chicas, 73. Pues, ¿qué hacemos ahora? Pues, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es poner bajo el signo de la raíz ambos miembros y tendremos x al cuadrado y 73. Es decir, es decir, x es igual a raíz de 73, raíz de 73, y aquí se nos termina el problema porque raíz de 76 es un número primo y no se puede descomponer. Es decir, no hay nada que podamos sacar de la raíz hacia afuera. Y ponemos las unidades, metros, y se ha terminado este ejercicio. Bueno, chicos y chicas, hasta pronto y si queréis suscribiros a este canal, hacedlo, por favor. Venga, adiós, gracias.